Usted está jugando, eso se ve así, él no lo está agarrando, están forcejeando ¿Están usando las muñecas o qué? Es que la gente de esto quiere... Obviamente se va a ver eso, pa Vean la jugada ¡Qué hijo de puta robo! El balón no estaba, los dos estaban forcejeando, papi Los dos estaban forcejeando, ya el balón ni estaba en los pies de ninguno O sea, eso es una estupidez Eso es una estupidez, pa A lo bien, hablando claro, que hijo de puta robo 138 mil personas vayan y metan presión ¡Qué hijo de puta robo! Robo, 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 numeral robo Robo, robo ¡Qué hijo de puta robo! No, tan así, que ni siquiera se había acabado el partido cuando fue el penalti O sea, faltaba tiempo este ¡Somarica desesperado! Hicieron el penalti y se acabó el partido ¿Qué es eso, mi hermano? O sea, ¿qué están regalando ahí? ¿Qué es esa estupidez? Querían que ganaran de ley A lo bien, ¿qué es esa estupidez? Eso no tiene sentido, weón Eso ya aburre, pa O sea, pana, eso aburre, de verdad Aburre esa mierda El arbitraje, los que no saben Se ha hablado del arbitraje toda esta semana Porque todo el mundo ha dicho que el arbitraje es una mierda James Rodríguez lo dijo Los de la raniza lo dijeron Todo el mundo está diciendo que el arbitraje es una mierda, pa ¿Sabes qué? Esos hijueputas están favoreciendo solo a los mexicanos Eso está haciendo una mierda, pa Eso está re claro, pa Eso es un robo en el hijueputa Pero, vea, yo les voy a decir algo Listo, está bien Vamos a aceptar que el hijueputa último penal Que de ley no es penalti No fue penal Vamos a aceptarlo Pero es que los otros no fueron, pa Estamos hablando de cinco goles por penalti Velo, 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 veemos Eso es una mierda, bro Celebrando de regalo O sea, hablando claro, huevón Yo no quiero seguir en una puta liga Que no ha seguido hacer esta mierda con nosotros La gente sabe que es que esto no me ha pasado la primera vez Son todos los partidos O sea, todos los partidos nos han robado así, bro Qué huevuta robo, mano, frenteado Es que es el robo frenteado, mano En la cara En la cara Y uno qué hace, bro Si ya hace rato todo el mundo está hablando del arbitraje Uno qué putas hace, bro Eso es una falta de respeto, bro A lo bien, uno no lo puede encoger Y robarle así en la cara, marica Y como si nada Sin palabras No va a decir nada Yo a veces pienso que no sé, huevón O sea, a esos de la kidney le gusta Sí, le gusta el salseo Le gusta toda esa mierda A veces yo pienso que es que lo hacen de aposta De que huevuta robo, mano A lo que es O sea, la roban en la cara En la cara En la cara No, no, no ¿Qué dicen en ese grupo? Todo el mundo está hablando de que es un robo Veanlo, literalmente todo el mundo diciendo Le sacan roja al entrenador Ni siquiera eso Le sacan roja al entrenador Por alegar un penalti Que no fue penal Acaban el partido De una Es el penal O sea Hacen el penal Viendo que huevón Tienen que dar el tiempo Acaban el partido Apenas acaban el penal Acaban el partido Gol doble Se lo dieron de una Le sacan roja al entrenador O sea, a todos les favorecía a ellos Desde el principio del partido Nos estaban Cobrando cualquier mierdita Parce Cualquier cosita, mano Y nos hacían falta nosotros Y nada 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 Esto no es una liga latinoamericana Es mexicana Y nosotros no somos mexicanos Piensen si quieres que sigamos en la liga Eso es lo que se está hablando Todo el mundo se está poniendo eso Para yo la real Si no investigan este partido No va a seguir en esa puta liga Huevón Yo no tengo tiempo para esta mierda Yo soy esto Vamos a abrirnos de aquí No, no abrimos No abrimos Esto es una puta mierda Acaba el stream, bro Nos abrimos Nos abrimos Bueno Una estupidez, padre Oye Tu candela Tu candela Me fui No abrimos No abrimos No abrimos